En esta vida hay valles, montes y collados por andar Y también muchos ríos, océanos que debo cruzar Los vientos de problemas, quieren detener mi caminar Pero estoy seguro que al final, a mi hogar eterno llegaré Al fin, hasta el fin, sé que llegaré Sé que ni la muerte puede detenerme Sé que llegaré hasta el fin Pero no todo es amargura Hay lugares donde fluye bendición En su palabra como río Con descanso eterno y sola No importa donde te lleves Siempre su fin será de gran paz Pero estoy seguro que al final, a mi hogar eterno llegaré Al fin, hasta el fin, sé que llegaré Hasta el fin, sé que llegaré Sé que ni la muerte puede detenerme Sé que llegaré hasta el fin Sé que llegaré hasta el fin Pero no todo es amargura, hay lugares donde fluye bendición En su palabra como río, con descanso eterno y solar No importa donde te lleve, siempre su fin será de gran paz Pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré Al fin, hasta el fin, sé que llegaré Sé que ni la muerte puede detenerme Sé que llegaré Sé que llegaré Hasta el fin, hasta el fin Sé que llegaré Hasta el fin Sé que llegaré Sé que ni la muerte puede detenerme, sé que llegaré hasta el fin. Gracias por ver el video.